y bueno bueno gente estamos aquí gente en un nuevo vídeo gente en esta ocasión estamos en un vídeo improvisado hasta para mí gente porque esto ha nacido este tutorial que vamos a ver hoy gente que es el principal del vídeo han nacido por las consultas de ustedes gente ya que muchos han tenido dudas de cómo en este caso entrar al servidor de disco donde dpm foundation cómo se descarga el juego porque no hay link de descarga directo como descargo disco como uso disco y varios problemas con respecto a disco y también la descarga del juego gente y bueno en este vídeo vamos a ver varias cositas en el tutorial gente más que todo va a ser vamos a empezar primero este tutorial descargando discos urgente desde su página oficial en este caso ya que discos es gratis gente discos no vale dinerito simplemente te lo descarga gratis y ya lo puedes instalar en tu computadora y todo eso gente y bueno y de ahí vamos a ver cómo se une a través del link que yo he dejado en todos los últimos vídeos de lentitud 3 donde ha hablado sobre el juego la versión del juego de dpm foundation les voy a enseñar desde ahí cómo vamos al link y cómo vamos a ingresar al servidor de dpm foundation donde van a encontrar el link de descarga del juego gente así que bueno ya sin más floreo gente para ir rapido porque si bueno si este tutorial pasar rápido al final del vídeo dejaré una partidita en infección no en supervivencia de lentitud es justamente para reinar un poquito el vídeo para que estén un poquito ahí para ir jugando con los combos tal vez me apuntó con alguien no sé qué vídeo que partida dejaré al final pero algo dejaré al final gente si alcanza tiempo y bueno gente estamos aquí ya estamos justamente en lo que es en la página de disco en este caso discos.com esta es la página oficial de disco como verán desde el momento que entras que yo voy a dejar por cierto el link de descarga en este caso el link de la página de disco de la descripción gente lo van a lo van a ver ahí seguramente ponga link de disco nada más directamente y bueno aquí vemos dos opciones una que es descargar para windows que en este caso te baja su setup para poder instalarlo en tu pc y otra es abrir discos en tu navegador que también lo puedes hacer gente en este caso vamos a hacer por descarga para windows para que tengas en tu computadora discos gente así que bueno vamos a ir empezando con con instalación de disco para que no haya dudas vamos a darle a descargar para windows directamente gente y se va a descargar en este caso el setup no y bueno que estamos ya aquí en el escritorio en este caso mi escritorio gente como verán esto queda justamente la cosita que tengo bien en estos momentos es lo que queda cuando tú descargas justamente lo que hemos hecho te queda este iconito con que bueno que dice test discos set up en este caso vamos a abrirlo gente dependiendo de ustedes yo lo puedo abrir directamente o también ejecutar como administrador si lo quieres ejecutar con seguridad o también puedes darle o sea clic derecho le puedes dar a abrir o le puedes ejecutar como administrador o si no le das doble clic gente y de frente se te va a ejecutar gente este archivo justamente que es el archivo de instalación de disco gente le damos a ejecutar y ya estaría gente y ya estaría como ven aquí va a estar descargándose en este caso se va a estar instalando days y muchas de las cositas como ven gente el disco ya apareció directamente su iconito o sea directamente se puso está instalando y las las actualizaciones del programa como verán se está instalando está empezando y todo bueno y estamos aquí gente justamente en la pantalla se puede decir para iniciar sesión de disco gente aquí donde ya acabó vamos a ponerlo en pantalla completa para que no nos interrumpa nada de fuera que no me está dejando por cierto ahora sí ahora sí que vamos a empezar en este caso yo he tenido que cerrar mi cuenta de tener que instalar disco porque ya tenía todo eso espero que no se me haya desconfigurado nada pero quería hacerles ese tutorial que para que no quede dudas así que bueno para que tengan cuenta en este caso gente para que tengan su cuenta en disco vamos a ir a registrarse gente porque sé que hay algunos que no tienen cuenta el disco ni bueno desde aquí ya tienen instalado el programa en su computadora y ahora vamos a ir a la creación de la cuenta como estamos viendo gente así que bueno le damos ahí a registrarse como vieron y vamos a crear una cuenta ponemos un correo en este caso yo pondré un correo que bueno todavía no he usado con con disco que todavía no tengo cuenta con él y bueno vamos a poner a nombre de usuario no sé qué poner le vamos a poner fg que se verían las siglas de mí de mi canal en este caso gente y también ya le puso una contraseña gente así que por eso hay ningún problema le pongo una fecha de nacimiento en este caso pueden poner su fecha de nacimiento de ustedes yo voy a poner como no es una cuenta que vaya a usar simplemente es una cuenta auxiliar voy a poner cualquier cualquier fecha bueno una fecha que al menos sea creíble de que soy mayor de edad y bueno muy viejo muy viejo un poquito más joven gente ahí está vamos a poner eso dependiendo de su propio dato ustedes ponen un correo que ustedes quieran ponen el nombre de usuario que ustedes quieran una contraseña dependiendo de ustedes según lo que vean su seguridad gente una fecha de nacimiento de ustedes opcional si estás de acuerdo que te envíen correos con actualizaciones ofertas y todo eso puedes activar aquí gente o simplemente no lo activas para que a tu correo no te llegue ningún ninguna oferta de disco la gente y bueno le damos a continuar gente y bueno crear una cuenta y bueno aquí nos pide solamente si somos humanos o robots o nada bueno aquí me pide que haga clic en lo que contengan hidroaviones a la ella bueno hidroaviones son estos no sé que les puede salir otras cosas a ustedes así que dependiendo de lo que les salga no y bueno gente ya estaría y ya tenemos aquí gente ya está esta sería mi cuenta la cuenta fg que no es mi cuenta oficial gente y bueno ya tenemos todo esto la verdad no tenemos absolutamente nada si son nuevos les va a parecer así como que no tienen nada no tienen amigos ni nada pero es porque son nuevos pero gente aquí es para crear un servidor si bueno si quieren añadir un servidor en este caso vamos ahora al vídeo último que sería el vídeo que subí ayer que vieron ayer justamente vamos a ir a este vídeo gente que aquí lo tengo abierto justamente acá al costado y bien gente este es el vídeo de allí es justamente la actualización de lentitud 3 que bueno lo vieron el día de ayer justamente gente vamos a ir a su descripción gente donde siempre yo dejo todo lo importante los lindes descarga y todas esas cositas que hablo del vídeo siempre lo dejo acá y aquí está justamente link del canal de dpm foundation y bueno el link del canal y también link del servidor del disco de dpm foundation que justamente en esta parte he separado toda la información de dpm foundation ahora vamos a ir a lo importante que es el servidor de disco vamos a darle aquí al link y como verán se pone a cargar y directamente directamente carga y como ven gente me da directamente se me abre en la aplicación o sea me dirige directamente a la aplicación cuando le doy al link y bueno en este caso para que esta función funcione en este caso para la redundancia no sea cuando todas al link justamente lo que hemos hecho que lo vamos a hacer de nuevo le vamos a dar no gracias solamente para volver a hacer el ejemplo vamos a darle aquí gente vamos a darle aquí otra vez tienes que tener el disco abierto así en tu ordenador lo tienes que tener abierto el programa en este caso no y le vamos a dar directamente al servidor de disco de dpm foundation le damos al link y directamente envía a la aplicación gente así como verán y te sale la opción de unirse a dpm foundation o no gracias no vamos a darle a unirnos gente en este caso y bien aquí como ven gente estamos aquí y bueno un poquito de la bienvenida de dpm foundation no en este caso las reglas y todo eso que bueno aquí están las reglas como les digo ellos este manejan lo que creo que esto es el ruso y el inglés no en este caso pero ellos también tienen amiguita mi banderita gente no había dado cuenta y bueno vamos a darle al perú pero no vamos a ver el perú y bueno gente aquí como verán todavía no tienes ningún permiso como verán no salen todos los canales que deberían salir en este caso es porque tienen que verificarte antes de entrar gente oficialmente al servidor no como verán aquí aquí es donde salen los que son nuevos en este caso y como ven aquí aquí recién he entrado yo fg acaba de aparecer no yo acabo de ingresar gente y bueno aquí como verán está la gente que todavía ha llegado recién y que tiene que ser verificada no yo lo que hice en este caso fue hacer esto para que no sé por qué me sale esta cosita de aquí que me trauma pero te quiero quiero que desaparezca entiendo ya ya está ahora sí para que no me moleste tienes que darle aquí asigno interrogación y le das a verificar escribes verifi nada más yo lo puse no sé si sea necesario ponerlo para que te verifiquen pero yo lo hice cuando me verifique en este caso cuando me verificaron puse eso así que no no quiero tener ningún ninguna duda con ustedes y si yo lo hice y pasó pues háganlo también ustedes pongan así interrogante verifi 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 y ya estaría gente lo envían ahí y solamente tienen que esperar hasta que algún administrador o moderador les verifiquen y puedan ver todos los canales gente en este caso todos los canales de dpm foundation y bueno yo por esta parte sería lo que tienen que hacer hasta esta parte yo me voy a ir ahora al ser mi servidor en este caso a mí a mi cuenta a mi cuenta oficial follow games que tengo vamos a ver vamos a ver qué pasa gente vamos a ver cómo se vería cuando ya están verificados gente para no estar esperando porque lo malo de este servidor que también los los administradores se demoran mucho en verificar que gente así que por eso no me quiero no me quiero esperar hasta que lo hagan y bueno gente hemos vuelto gente hemos vuelto estamos aquí ya gente en el servidor de dpm foundation gente en este caso estamos en mi cuenta la que uso comúnmente la que vieron antes fue solamente para el tutorial que es una cuenta ejemplo nada más gente que ya se me creó pero bueno es para hacer el ejemplo nada más estamos aquí y así es como se te debería ver ya cuando está verificado con todos estos canales en este caso con todas estas secciones donde vas a tener aquí para poder hablar en español aquí en inglés aquí en ruso algunos memes artes galería y todas esas cositas aquí están las reglas y todo gente y bueno ahora viene lo que es descargar el juego que en este caso la versión de lentitud y estrés de dpm foundation en qué parte lo podemos encontrar gente pues bien aquí en game versión van a encontrar gente todos los links en este caso aquí están mira justamente no es el único la única versión que hubo hasta el momento en hasta el momento ha visto tres versiones para cuando estoy haciendo tutorial no siempre tienen que estar atentos gente eso también decirles que tienen que estar atento a su servidor para saber cuándo cuando sacan otra actualización gente así que bueno esta ha sido la última versión que fuera del vídeo de ayer y de y es la que jugué el día de ayer gente que estuve probando y hablando sobre esta actualización así que es esta gente si tal vez ustedes ingresan y está en anuncios porque también anuncios avisan en este caso aquí están los anuncios avisan que hay nueva actualización se van a game version y debería salir una nueva un nuevo link de descarga del juego para que lo vayan lo descargan gente como ven aquí solamente es un link de drive simplemente le das clic nada más gente le das clic en este caso está vinculado disco con mi google digo microsoft edge así que bueno se me aparece así gente me aparece así se me abre en un explorador en este caso igual no simplemente le das a descargar y te va a salir no se puede analizar este archivo en busca de virus no hay ningún problema gente le das descargar de todos modos y ya se estaría descargando tu computadora gente y solamente esperas a que se descargue el juego y ya estaría gente no y ahora vamos a ver qué pasa cuando te queda lo del juego en este caso no cuando descargas el juego que más tienes que hacer hay un pasito simple pero pero igual lo quiero decir gente así que vamos a ver eso y bueno que estamos aquí ya en una carpetita que he creado para el juego en este caso cuando tú descargas el juego por como lo estábamos haciendo te va a quedar este archivo este archivo que es de winrar que aquí lo abrí sin querer este archivo que es de winrar simplemente tienes que darle a extraer aquí gente le das a extraer aquí y se va a estar extrayendo para que pueda sacar lo que tiene dentro del winrar donde en este caso que es el juego así que vamos a esperar a que termine esta extracción gente y ver qué más tienes que hacer y bien gente la extracción la extracción ha terminado perdón ahí que me trabo a veces y les va a quedar estos dos archivos que este archivo bueno es un poco de los datos del juego que no tiene nada importante la verdad lo importante es este icono de aquí que simplemente tienes que darle doble clic gente y se te va a abrir directamente el juego gente así que le das doble clic y entras al juego gente como lo hemos estado viendo y ya estaría todo el tutorial gente eso sería todo lo que tienes que hacer bueno lo de discord te aconsejo que lo tengas gente de todas maneras necesitas tener discord es necesario para que puedas también jugar con tus amigos bueno ahora en estos tiempos discord se ha vuelto tan necesario como zoom también así así que si tienes discord es mejor gente ahí también puedes estar con tus amigos y todo eso por último gente solamente tengo que decirles algo más que bueno voy a estar por ahí también en mi servidor que está justamente aquí justamente el servidor que se llama la cueva de follow que también lo dejo en la descripción el link de mi servidor está en todos mis videos y como verán aquí creo que justo uno entró justo alguien más se ingresó y ya somos 100 gente va ganas así que bueno vamos a ver en esta en esta parte yo he creado un canal aquí que se llama el lentitubis justamente y en este canal voy a estar o sea cuando me ponga a jugar pues creo que voy a estar jugando un poco más seguido de lo que es este juego de lentitubis 3 de dpm foundation y voy a estar ahí avisando avisando de que voy a estar jugando y que lo que quieran unirse pues se unan ¿no? para quien no sepas en este caso voy a el canal o sea el servidor que voy a crear dentro del juego se va a llamar así algo así gente algo así algo así algo así le voy a poner así se va a llamar todos los servidores que voy a creando en el juego cuando los cree solamente si no ves por aquí en mi disco lo puedes ver cuando entres al juego y va a aparecer follow game youtube si ves un servidor que se llama así pues le entras ¿no? ahí soy yo también gente y si quieres que te ame un saludito ahí me avisas también pero yo igual voy a estar avisando por mi servidor de discord para ver si podemos por ahí coordinar y todo para poder jugar gente y si bueno y si veo que hay bastante gente a que quiere jugar pues entonces este voy a estoy pensando hacer un directo gente pero quiero hacerlo bien quiero usar OBS porque creo que es el más confiable y el más y el más simple que creo que puedo usar para hacer directos pero eso quiero esperar gente así que bueno vamos a ver qué tal estos días si tiene más apoyo estos vídeos que están teniendo un montón de apoyo de verdad los últimos vídeos que he hecho de lentitud y es justamente esta versión de DPM Foundation y qué bueno que está pasando también que he vuelto con falsa al canal gente como se debe decir ¿no? y bueno gente sin más floreo que creo que estoy casi llegando a los 20 minutos ya igual entre cortes se va a reducir un poco el tiempo así que no creo que deje un vídeo de fondo y bueno gente yo me despido aquí nomás espero que les haya servido mucho este tutorial recuerden verlo completo gente por favor este vídeo tienen que verlo completo si no lo han visto completo pues miren lo completo porque está todo lo paso acá gente para que no les quede duda ¿no? y si de todas maneras por ahí hay una cosita que no les ha quedado claro me pueden decir en los comentarios y yo rápido les voy a responder gente pero si es un comentario acerca de algo que sí dije en el vídeo solamente te voy a decir que mires el vídeo porque ahí está gente porque no te puedo decir algo más ahí está explicado en el vídeo todavía como lo puedes ver también gente así que bueno yo me despido aquí nomás gente espero que os saúl mucho este vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo gente suscríbanse, compartan, activan campanita y también dejen su rico like gente hasta luego gente se me cumple mucho y adiós